En el siguiente caso, tenemos como protagonista a la tiktoker Priscila Garzak. Esta, en un video, juega a un simple juego de tirar la botella con sus amigas. En este, las mismas le hacen una pregunta a una entidad del más allá, y si la botella cae parada, la respuesta es sí. Parecido a la ouija. Este, digamos que inició bien. Las mismas, como ven en pantalla, se rían al respecto. Pero, con el pasar del tiempo, las risas se terminarían. Estas comenzarían a sentirse incómodas, y hasta observadas. Cuando, finalmente, deciden irse, graban algo que creen que las está observando. Claramente, al lado del árbol, hay una figura negra. Y, como escucharon, las risas se convirtieron casi en lágrimas. ¿Vos qué opinás de esto?